Hola, aquí estamos y este es mi primo, y este es mi primo, y este soy yo aquí, y esta familia solo habla español, y hoy vamos a hacer una cosa nerviosa, que vamos a apagar la luz, y después empezar a pegar los amantes. Y en 3, en 2, en 1, en 2, empezamos ahora. ¡Ahora! ¡Vamos a pelear! ¡Suscríbete al canal! 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 me 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 ¡Ahí va! ¡Oh dios! 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 ¡Está sin! ¡Está sin! ¡No, no vamos a saber dónde vas, deutschen! ¡Ahhh! ¡No! Bella, no puedes hacer eso, yo te voy a castigar. ¿Qué te pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Perdón?